Drama es el que vive la familia de Luis Alberto Martínez ante la desaparición de Lisette Dayana, su hija, desaparición ocurrida el pasado martes. Estamos muy tristes porque desde el día martes a las nueve de la noche, la niña mía y la comare Laura, Camila, están perdidas, fueron a la tienda y de ahí no sabemos más nada de ella. Queremos decir a toda la comunidad barranqueña que se ponga la mano en el corazón y ande los vean, ande vean las niñas que nos avisen, mire que tenemos dos días, dos noches que no dormimos, no comemos, estamos angustiados, ya la familia de nosotros ya no duerme tampoco. Pide el angustiado padre que alguien les brinde información sobre el paradero de Lisette Dayana y también de Laura Camila Bedoya. Por favor, se lo pedimos de corazón que nos ayuden a buscar a nuestras hijas, Lisette Dayana Martina y Laura Camila Henao, Bedoya, están desaparecidas desde el día martes 3 de octubre a las nueve de la noche, fueron a la tienda de aquí de la esquina de la casa nosotros al barrio El Dorado y de ahí se fueron las niñas, no sabemos más nada de ellas. Este es el llamado angustioso del padre entristecido. Lisette, Dayana, mamita, donde estés, por favor te pido que me hagas una llamada, yo no te voy a pegar, yo no te voy a maltratar, tú sabes que no soy mal padre, tú sabes que yo me he portado bien contigo, no te he maltratado, de pronto por tu cosa de niña piensas todo diferente, fácil, tú sabes que yo soy un buen padre, por favor te quiero, pero es mi casa, llámame que estoy angustiado de no verte, llevo dos noches, dos días que no te veo, y no es fácil para mí, decir que por favor donde esté, ayúdame, por favor, ya quiero descansar, quiero que tú me llames y yo quiero descansar de esto ya. Lo propio hace la madre de Camila quien asegura que ellos no son malos padres. Camila, mamita, donde quiera que se encuentre, véngase porque tu papá y yo no aguantamos más esta angustia que tenemos, usted sabe que nosotros no somos malos padres con ustedes, simplemente que nosotros queremos evitar las cosas malas, véngase Camila, véngase porque no aguantamos más esta angustia mamita, véngase que yo no le voy a pegar ni le voy a hacer nada. Las niñas desaparecidas tienen su residencia en el barrio El Dorado, Comuna 1 de este distrito. Cualquier información a estos padres afligidos al celular 320-464-4051.